No se preocupen, ya llegué para acabar con esos inodores Le decimos que harán demasiada rol Oye, ahí está el que te molesta A la verga, ese que está mamadísimo Hoy te toca Me gusta probar tu boca Me vuelve loco Tepe man, mira, así se prepara unos buenos hot cakes Tepe man Tepe man Te doy tres segundos para correr Y ya llevas dos Ay, lindos músculos Gracias, pero ¿por qué tan cariñosa de repente? Y buena ¿Qué tengo, doctor? Usted tiene... Cáncer Espera, ¿qué carajo? Ah, los hombres no lo entienden Cada vez que intento hablar con ellos me interrumpen ¿Churrito para el estomaguito? Oh, gracias ¿De dónde lo sacaste? ¿Dónde está mi churrito? Mmm, eso explica mucho ¿Quién es un buen chico? Tú lo eres Tú lo eres Te juro que si me dices lindo te partiré la esquina y madre Y si te mojas, te llevaré a un lugar más solidario Oye, Speaker Woman ¿Quieres churrito? Güey, ¿cómo lo vamos a comer sin boca? ¿Eres nuevo en el escuadrón? De hecho ¡Qué musculotes! ¿Vas al gimnasio? Te veo, woman ¿Quieres un paseo por la base? Es que no sabes quién soy Ah, no Soy Camaracín ¿Ah? ¿Cómo lo oyes? Me deprimí mucho por todos tus rechazos Y abusas así que dije que no volvería a pasar Entrené mucho Uní a una iglesia para aceptar a papadíos en mi corazón Y vi mucho Kung Fu Panda Y ahora estoy así de fuerte y mamado Ok Así que ahora te toca ver y no tocar, mamita Hola, cámara Uy, qué viejota ¿Qué te pasa? ¡Es mi hermana! Ay, Dios Es tan linda Bella Preciosa Con una voz encantadora Entonces ¿Me ayudarás o no? Sí, claro ¿Por qué estamos enterrando un jodido cadáver? Están linda Están linda Es tan linda Por mí